Porque al perder puntos Vélez en las últimas semanas y Huracán, los que estaban abajo empezaron a ganar a sumar de A3 y se compactó la tabla. Y hoy Talleres de Córdoba a las 7 de la tarde con Lanús es un partidazo porque Lanús también tiene que ir a la Copa Sudamericana y ya juega con titulares. Es un partido que todos queremos ver, Talleres-Lanús. Si Talleres gana, A3. A3 de la punta. Y eso, mirá vos los puntos que perdió Talleres. Un montón de puntos producto de empates que le hubiesen dejado puntero del campeonato. Pero hoy a las 7 de la tarde, si Talleres gana, A3. Y después a esperar a Vélez, que antes jugaba un poco más tranquilo, hoy juega con cierta presión, con cierta incomodidad. Viste, no sé si tiene material para dos campeonatos, aunque a un campeonato le quedan dos partidos. Entonces, no estaría para dejar uno, me parece. Podría apuntar a los dos tranquilamente. Porque le quedan dos miércoles, el de Boca y después veremos la final, si es que pasa contra Central Córdoba. Después queda todo domingo. Y en el medio fecha FIFA donde descansan un poco los jugadores. Pero depende de Vélez, que ya en el espejo retrovisor, no tiene al Alpine. Tiene una Ferrari, tiene un Red Bull. ¿No? Porque Racing... Yo te digo, hoy es el momento... Faltan 6 o 7 fechas, García. 6. 6. Van a quedar 6 fechas. Van a quedar 6. Hoy es el momento en donde vos te lamentás puntos. Talleres, bueno, ya lo dije, ha empatado muchos partidos. Pero Racing... Van Fiel. Racing con Van Fiel. Ganaba 1 a 0. Después puso suplentes en muchos partidos porque quiso dedicarse y no estuvo mal. Porque fíjate, va a la final y puede ser campeón internacional después de tanto tiempo. Pero si Racing hubiese jugado con titulares en campeonato, podría ganar otro título nacional, ¿eh? Otro título local, tranquilamente, porque sé que mejor juega hoy. Y River, por ejemplo, que también se dedicó a Mineiro y a Colo Colo, perdió puntos en el campeonato por poner el equipo alternativo. Perdió con Vélez esa posibilidad porque le achicaba 3 puntos a Vélez. Oye, ahí está 6. Estaría 3 de Vélez. Sin jugar todavía el equipo de Gustavo Quinteros. Pero fíjate que lo tuvo Mastantuono, lo tuvo Colidio en el final, tapó el arquero, pegó en el palo con Vélez. Lo fue a buscar en el segundo tiempo. Mismo Boca. Allí estaba repasando un poco lo que son las campañas de visitante, cuando uno prepara la transmisión. Las campañas de visitante de los equipos, me sorprendieron varios datos. Primero el de Argentinos Juniors. Tiene, creo que un punto de visitante en el campeonato. Un punto de 9 partidos y es un solo gol. Se lo sacó a Independiente. Sí. Un solo punto de visitante en el campeonato, a Independiente. Un solo gol a favor y 14 en contra tiene Argentinos visitantes. Mirá. Y está séptimo de local. Claro. O sea, vos mirá la campaña de Argentinos de local séptimo. Ves la campaña de visitante último, con un punto. La campaña de River, de visitante, hasta ayer, que ganó, estaba en el puesto 20, vigésimo. Había ganado un solo partido. Claro, vigésimo de visitante. Y Boca, que ayer ganó de local, puesto 23 de 28 de visitante. Ah, locura. También un solo partido. No es habitual. No es habitual. Si hubiesen acomodado un poco las fichas fuera de casa, hoy estarían para pelear el campeonato. De hecho, lo están todavía, pero bueno, es muy difícil que se caigan todos. Rassi, lo dije, pero bueno, se entiende que se dedicó al torneo internacional. River, lo dije. Talleres, perdió chances. Independiente mismo, que tiene un equipo que no le sobra nada, nada. Si le hubiese ganado Argentinos Juniors, que es el único punto que ganó Argentinos. El partido que tenía ganado con Godel Cruz, que se equivocó al arquero, meto 45. El Tigre. Tigre-Belgrano, y ni hablar de Sarmiento de Junín. Bueno, ya te haré puntero, ¿no? No puedes ganar todos los partidos. No, no, por eso. Eran partidos que estaban ganando. Partidos que estaban ganando. Este torneo estaba para cualquiera. Era una moneda al aire. Huracán perdió puntos de local ahora con Central Córdoba y Gimnasia. Eran cuatro puntitos. Muchos, ¿no? Son muchos. Central Córdoba y Gimnasia. Que Central Córdoba ya te había ganado un campeonato. Dame este. Viernes-lunes fue la diferencia. Claro, te sacó casi los dos. Entonces, este campeonato está para cualquiera. Quedan seis fechas. Y ojo, ¿eh? Ojo con el sprint final. Yo creo que Vélez no se enojen los demás. Lo merece. Porque fue el más parejo. Fue el que mejor jugó. Pero el final es bravísimo. El final es bravo. Le pasó a San Lorenzo una vez. Al San Lorenzo de Ruso. Que llevaba muchos puntos. Creo que llevaba ocho, diez. Y le empatan en la última fecha. Y tiene que ir al triangular. Le pasó al Independiente del Tolo Gallego. Cuando llevaba muchos puntos de ventaja. El equipo tuvo una merma física. Física. Le ganó Chicago dos puntos. Le ganó Banfield, creo. Y casi le gana a Boca. Casi le pasa. Le pasó al Boca de la Volpe. Al Racing. Al Racing de Merlo. Que por suerte lo pudo mantener. Cuando dijo él ahora. Casi le pasa porque River. Ahora me enojé. Le estaba ganando. Le empata sobre la hora a Racing. Sacan del medio. Lo es Racardetti. O sea, casi lo pierde. Le pasó al Boca de la Volpe. Como dijo bien. Pero yo creo que hubo muchas falencias propias también ahí. Porque estaba siendo campeón. En el último minuto le gana Pepino. En Córdoba. Estaba ganando un a cero con Anus. Le dan vuelta al partido. Estaba ganando con Estudiantes. Le dan vuelta al partido. O sea, le dan muchas falencias propias. Aquello fue un papel once. Entonces. Quedan para Vélez siete fechas. Igual nunca estuvo tan presionado como hoy. Y una cosa es que siga a un Minardi. Los dos planteles que lo siguen son más que Vélez. En plantel. Tienen que agradecer también que Racing está en la Copa. No, para mí lo peor que le pasa a Racing, ¿sabes qué es? Que viene la fecha FIFA. Está a punto ganamero el equipo. Está a punto ganamero. No. Bueno, yo cuando le ganó a Corinthians. Dije, qué pena que Racing. Tienen que esperar veintipico días para jugar la final. Era el miércoles. Bueno, pero ahora sigue. Era el miércoles. Yo digo, el partido que ganaba con Banfield. Sí. Que ganaba uno a cero. Serían tres puntos más. Hoy está Racing a cinco. Sí. Estaría dos puntos. Estaría a dos puntos. Ese es el gran... A ver. No es por... Todos tuvieron un chance. Pero lo de Racing es palpable. Y River le estaba... Sí. Que bien jugaba. En mitad de cancha para atrás me parece que encontró algo. No. En mitad de cancha para atrás. González Pires. Te voy a decir... Muy flojo. Es muy flojo González Pires para jugar en River. Solo González Pires. González Pires. No, lo demás. No, pero... Y Pablo Díaz. Y Enzo Díaz. Pablo Díaz. Pablo Díaz pierde las divididas. Pará. Pablo Díaz pierde las divididas. River y Boca. Sí. Ayer los vi los dos. Los vi los dos. Fui temprano a la cabina y vi Boca. Y después vi River. Se parecen en algo. Por lo menos ayer lo vi parecidos. Ataca muy bien y con mucha gente y el fútbol que le gusta a todos. Ideal para neutrales. Ahora, tenés que tomar una pastilla. Y jugá muy abierto. Porque te digo, ayer Boca desplegó buen juego después de mucho tiempo. Hubo triangulaciones, asociaciones. Jugó a otro ritmo. Más velocidad. Más vertical. Ahora, el arquero de Godoy Cruz, Petroli, que me había encantado con Racing, un partido que lo vi. Que yo dije, te pido y va a la selección. Ayer fue un espanto. Pero ayer Godoy Cruz cometió todos los errores juntos en un solo partido. Bueno, a Godoy Cruz le dio un paso al arquero. Gol de quién? Le empatan el partido. En la fecha anterior, sí. Le empatan el partido. Con... A Godoy Cruz. Atlético Tucumán no fue? Sí. Atlético Tucumán. Ahí está. Mirá, Atlético Tucumán. Qué bien que está el Colosaba. Anda con Loco otra vez. Porque se equivoca el defensor de... Jacobini. De Godoy Cruz. Pará, el de Godoy Cruz. Le da el paso al arquero. Ah, Godoy Cruz. Gol. Sí. Y ahora le dio el pase Jacobini al arquero. Gol. O sea, primero que están atentos los delanteros presionando. Sí. Eso es un mérito. Ahora se equivocan los defensores. Ayer, en todos los goles. En todos los goles. La próxima fecha sí define para mí, ¿eh? Y a mí te digo, Boca. Uy, vamos a la... Que viste a Sarachi. Sarachi. Viste, este... Barinaga atacando. Defendiendo muy mal. El medio, fenómeno. Ahora, defienden un espanto. Porque le crean muchas situaciones. Lo de River es postural, igual. Y River también. El lateral lo mete arriba. River va ganando el partido. Va a Bustos allá. Van Zodíaz. ¿Para qué van? Villagra no marca. Mesa. Juegan todos bien. Pero no marca nadie. Villagra juega bien, ¿eh? Es el... No anduvo bien Simón para mí. Tiene buena técnica. Todos tienen buena técnica. Al lado de Fonseca es la restauración de Falcavo. Bueno, pero los dejo. Los dejo porque tienen muchas ganas de hablar. Entonces, digo, se parecen. Atacan bárbaro. Pero defienden muy mal. Para los neutrales es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Yo disfruté de Boca con Godecruz. Disfruté de Destituto con... Con River. Pero hay que ser hinchazos de ese equipo, ¿eh? Pastillita. Va a ser la heladera cada rato. Bravo, ¿eh? Puesta de gol. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Muy bien. Yo también vi los dos partidos. Vi el de Racing también. Porque llegué temprano a la cabina de la bombonera y vi barracas con Racing. Dios mío, Dóbalo. Pocas veces he visto lo de ayer. Pocas veces he visto, no. Muchas veces he visto. Lo de ayer pocas veces he visto. Ayer fue muy, muy, muy... No sé ver. Sobre todo... Muy condicionante contra Racing. Sobre todo por una jugada en particular en la que Insúa le pega una trompada maravilla a Martínez y lejos de expulsarlo, que era lo que tenía que hacer, ni lo amonestó. Y aparte lo aconseja a Insúa. Le dice, pensá. Como si fuera el entrenador. Es paternal. Y no es el entrenador. Es el árbitro. No lo entendemos. ¿Cómo es el árbitro que tiene que impartir justicia? Como un consejero, ¿no? Bueno, eso es pocas veces he visto. Eso es pocas veces he visto. Casi como un pastor. No, pocas veces he visto. Bueno, bueno. Más allá de esto, River. I, I, I. De a poco va encontrando la fisonomía que quiere su técnico. Lamentablemente se quedó fuera de la Copa Libertadores, pero ayer marcó presencia de nuevo. El mejor River de Gallardo. Sí. Se lo digo al muñeco otra vez. Muñeco, si estás viendo. El mejor River de Gallardo es el que marcaba bien también, ¿eh? Porque yo me acordé mucho en la transmisión ayer de la frase, que yo la discutí mucho acá, que él dijo, nosotros jugamos así. Palma y la fue eso. El que la quiera aprovechar, que la aproveche. No. Época de quedar eliminado con Palma y la fue eso. Claro, no, no. Que no la quieren aprovechar nadie. Pero mutó, mutó. Marca muy mal. Mutó en la búsqueda. Ayer buscó con muchos. Sí, pero no. Sí, pero no. Y tuvo que buscar porque perdía. ¿El instituto? No, no. Cuando, no. Y aparte de cobrar un penal, lo del penal no tiene nombre, ¿eh? Penal a Solari. Para mí, discutible. Ah, para mí es penal. Para mí es discutible. Tiene argumentos para cobrarlo. Ah, pero no empujas a la realidad de él. Tiene, no, tiene argumentos para cobrarlo. Me parece que el árbitro de VAR lo mete en un lío porque le hace revisar una jugada que nadie había reclamado en ese momento y que como rozan la cabeza primero, dan la cabeza y en la mano, una mano extendida, demasiado extendida, tiene argumentos para cobrar penal. Pero yo creo que el tipo, mirando las imágenes, no tenía ganas de cobrarlo. Y termina cobrando lo que no es, una falta. Pero diga, poeta, perdón. Arriba lo noté mejorado, incluso anímicamente. Y lo que siempre digo, en general, en general, pero remitiéndome a Boca, que fue el partido Boca-Bodicruz que me tocó relatar ayer, hay que tener cautela, hay que manejar los tiempos a la hora de la crítica o el elogio. ¿No dirás que vas a pedir cautela a Boca y dijiste que el Gago en un...? No, no, lo sigo diciendo. Pero esa es una cuestión personal. A mí no me gusta el fútbol de Gago, no me gustan esos técnicos, pero recordá que también dije, cuando fue el elegido, que el acierto era llevar a un hombre de Boca que tenía más historia que todos los jugadores... No me digas que vayas a hablarle al periodismo otra vez. No, a vos te estoy hablando. ¿Cautela? A vos te estoy hablando. ¿Pero a quién le pedís cautela? Había gente que decía que Miramón y... No, pero gente, no hablo del periodismo, hablo en general, ibas a la cancha y había hinchas que lo decían. Pero no estaba bien Miramón, no se puede decir que anda mal Miramón. Se puede decir que anda mal, no se puede decir que no está para jugar en Boca. Se puede decir que Belmonte no juega bien, pero no se puede decir que... Por lo menos a los cuatro partidos, o a los seis partidos, no sé cuántos partidos llevan, pero anda por ahí. Van unos cuantos partidos. Seis, ocho partidos, no más de eso. ¿Cuántos van? ¿De Gago? No, de Belmonte y Miramón. Ah, no, no, no. Sí, eso es bastante. Perdón, vos, y yo sabés que te quiero. Yo soy mi amigo. Pero pará, pero tampoco. Yo soy mi amigo. Pero me interrumpí. A favor de Leo, tampoco tienen continuidad o no están bien. Pero podés decir, no se le falta el respeto. Porque Leo plantea algo, no se puede decir. Para mí Miramón y Belmonte no pueden jugar en Boca. Pero, y yo no creo que estoy faltando el respeto. Para mí no pueden jugar en Boca. Esa es tu opinión. Como Fonseca no puede jugar en Ríos. Esa es tu opinión. Fonseca es un jugador de selección, además. Me voy. No puede jugar. Bueno, bueno, es tu opinión. Es tu opinión. Yo no soy tan terminante. Bueno, está en que lo veo vos. Y me parece que se le falta el respeto. No puede jugar. ¿Es lo falta el respeto? Es como que alguien venga y diga, Barreto no puede estar en Radio Largo. ¿Y sabe lo que lo dice? No, bueno, están equivocados. No falta el respeto. La opinión es futbolística. Bueno. La opinión es futbolística. Bueno. Yo me remito a lo visto ayer. Y a ser Boca con otro funcionamiento, con jugadores que se movían más por delante de los mediocampistas, y los mediocampistas tenían otras opciones de pase, lograron que los dos jugadores tan cuestionados es el jugar en el mejor partido de que están en Boca. No solamente esos dos. Me quedo con esos dos porque eran hasta por los hinchas de Boca. Que los hinchas de Boca también en gran medida se dejan cebar por lo que escuchan, por lo que dicen, y después dicen cosas que no se condicen con la realidad, pero terminan repitiendo lo que aquellos que dicen quieren que repitan. Ayer se dieron de bruces con la realidad. Boca ha mejorado. ¿Te molesta lo que digo, Barreto? No, no. Ah, porque haces gestos. A ser Boca ha mejorado. Me pongo un traje para escucharte. No, simplemente déjame terminar. A ser Boca ha mejorado. Boca ha mejorado. ¿Ustedes son amigos o no? Sí. No. ¿Ah, no? Sí. Cuando estoy al aire, no. Cuando me interrumpen. Lo engunió en la amistad, ¿eh? Lo engunió en tu amistad. Lo vas a buscar, mirá cómo te trata, sí. ¿Vos le dijiste que era tu amigo o el tisano? No, lo que es mi amigo, es mi amigo. Este, que por supuesto que está lejos de ser un gran equipo, recién está empezando un ciclo. A mí me gusta Aguirre. Pero a mí me sorprende cómo un equipo puede cambiar tanto en tan pocos días. Porque el otro equipo... A ver, la velocidad de Boca... A mí me llamó la atención lo más que jugó hoy en Cruz. Ahí está. Para mí esa fue la clave. A mí me llamó la atención. Boca marcó tan mal como siempre, perdía 1 a 0 como siempre, encontró el partido en un gol que Cavani la baja solo con dos defensores que estaban mirando una película. Che, arruga. Arruga, goles. No sé. A mí me extraño, y aparte goles Arachi. Pero jugó rápido. Pero jugó rápido. El gol de Arachi fue parecido a uno que, creo, si mal no recuerdo, ayúdame, hizo Lautaro Martínez en la Copa América. ¿Contra quién? Me parece que contra Perú, qué sé yo, no me acuerdo. No me acuerdo. No, pero muchos goles de poder. A ver, a ver, pará, vamos a los goles. A mí me gustó que Boca tuvo otra velocidad, tuvo otro ritmo, tuvo más sociedades, y generó más chances. Marcó tan mal como siempre. Sí, atrás mal. Tan mal como siempre. Escuchá, ¿vamos a los goles? Vamos a los goles. Empezamos con el de Godoy Cruz. No, no, no. A los goles que hace Boca. Pará. El primer gol de Boca es una vergüenza como marcan. A mí Aguirre. La baja cabana y con doble marca, y Aguirre la tiene que empujar. Aguirre y Jiménez me parecieron siempre buenos refuerzos. Yo hubiese comprado Aguirre. Sí. Ya te dije que Riquelme tiene el mismo gusto que yo. Sí. Eso puede ser. ¿En cuántas veces te dije Aguirre? Yo Aguirre, más que Jiménez, más que Jiménez, rindió más quizás. Claro, porque Aguirre vos tenés que comprar cuando anda mal. Porque si hubiesen dado bien, Aguirre en News en el último año, valía 10 palos verdes. El pibe de la selección. Ese chico juega con Luca Romero, juega con Soulet. A ese había que comprarlo. La vio a Riquelme, 5 palos. ¿Qué edad tiene? 21 años tiene ese pibe. Ese es un fenómeno. Yo si es mucho, mucho, poco, no sé. A mí Aguirre me gusta. Yo no hubiera pagado 4 por Fonseca. Pará. Salta Cavani, libre, define solo. Tan libre, ¿no? Porque de hecho termina cayéndose. Lo bloquean, cae y le queda la pelota a Aguirre. El segundo gol me parece un horror. Un horror defensivo. Más que sale la jugada de Boca. Lindo de triangulación. No hay un error defensivo. Hay un horror defensivo. Lo que pasa es que ustedes se empeñan en ver lo malo y no en destacar lo bueno. No, pero fueron decisivos los errores de Boca para los goles. No le quitamos mérito a Boca. Estamos diciendo lo que nos pareció en los goles. La jugada del segundo gol. El arqueo se comió en los goles. La jugada del segundo gol. Empieza mucho antes del error del arqueo. No, la jugada del segundo gol. Porque al verlo por televisión lo vi 18 veces. Arranca. Una salida de Boca que la pierde. La pierde en mitad de cancha. Arranca y tira para mirar. La pierde entre chicos. Un anticipo andino. Andino. Un anticipo de Paul Fernández. Claro. Muy bien, Paul. Tac, 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 tac. Centro. En el centro es increíble que el arquero no salga. Bueno, pero ahí hay un mérito del equipo que sale a presionar bien arriba. Pero nadie le quita el mérito. Porque el arte de Boca no salía presionar bien. Y quedó, ¿sabés lo que quedó demostrado? ¿Sabés lo que quedó demostrado? Lo vago que es Martínez. Lo vago que es Martínez. El técnico de Boca. ¿Cómo va a ser vago? ¿De qué era técnico? Lo vago que es Martínez. Que Boca perdía en un desastre y le decían los muchachos. Tres días de descanso. Cuatro días de descanso. No, a la mañana no porque ustedes se van de juego a la noche. Vengan a entrenar a la tarde. Que quiso hacerse el amigo y el jugadorista y así le fue. Porque Gago, en cuatro partidos, demostró que se puede jugar bien y lo hizo con pocos entrenamientos y con pocos partidos. Martínez estuvo ocho meses. Y Boca fue de mayor a menor hasta que terminó siendo una sombra. ¿Qué es un trabajador, un laborioso Gago y un vago Martínez? No diga que es un laborioso. Digo que Boca mostró un juego atribado. Se entrena más porque se juega más seguido ahora. Se juega más seguido ahora. Se juega más seguido y gente también juega seguido. No, miércoles, domingo, miércoles. Pero que llegó Gago, casi que no hay descanso. Salvo la fecha FIFA. Claro, aparte no tiene tantos partidos ganados como para sacar pecho todavía. No, no, no. Pero digo, Boca era un desastre. Muchachos, dos días libres, el lunes libre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toda la semana lo mismo. Es una forma de conducir, leo, no laburar. Vengan a la tarde, a la mañana no, descansen tranquilos. ¿Qué es eso? Si vos te levantás a la sombra, ¿qué es eso? Pero cumplo con mi horario. No soy, Bago, como tu amigo. ¿Quién es mi amigo? Porque Boca, Martínez. Porque Boca demostró, Boca demostró, que se puede por bien. ¿Qué días ibas a otro? ¿Qué días tienen? No estoy para nada. ¿Qué días? ¿Pero por qué decir que es genial todavía? Boca demostró que puede jugar con rapidez, que puede haber combinaciones. Es una descalificación. Y que nadie tiene el puesto asegurado. Y que si tiene que sacar a Cavani lo saca, y que si lo tiene que sacar a Romero lo saca. Y bueno, eso también es la competencia en el fútbol. A mí, por ejemplo, no es el que más me gusta, Martínez, pero no me parece. ¿Cómo haces Bago? Ayer quedó muy expuesto. Una sola cosita de Boca, ¿puedo decir una cosa nada más? Después de River quiero hablar. De Boca es que todavía Gago tuvo mucho mejor partido Martínez que Gago en Boca. Eso, primero y principal. Obviamente que es mucho más chiquita la carrera de Gago en Boca que la de Martínez, pero Martínez tuvo mucho más juego, mucho más triangulación, mucho más idea en algún pasaje de su ciclo en Boca. Creció Boca, desde mi punto de vista, ayudado por Godoy Cruz, no le quito mérito a Boca, ayudado por Godoy Cruz. Sigue siendo un equipo largo, si no estaba Paul Fernández no puede equilibrar porque le cuesta tanto a Miramont como a Belmonte perfilar para adelante. Para mí el medio centro de un equipo tiene que perfilar para adelante. Es una condición sin ecuanón. Por eso Bisagra le cambia la cara a River. Más allá de la falta de marca, Bisagra perfila para adelante. Canavite tiene un toque, tiene una velocidad menos, con seca es inalizable. ¿No tendría que jugar con un 5 de marca y Bisagra? Y puede ser, pero no anduvo Simón ayer. Ah, Simón tampoco de marca. Pero si tenés Simón en buen nivel, la pelota es todo el tiempo tú. Pero tiene dinámica Simón, eh. Tiene dinámica. Busto no marca a nadie. Enzo Díaz. Acuña tampoco, eh. Está flojo, está lesionado. Acuña está mal. Ahí es la doble vara que te marca alguna vez. En esta estoy con Leo, la única que voy a estar en todo el día con Leo. Vos están en contra. Si Rojo fue mal comprado, para mí Acuña es un fenómeno. Recién llega Acuña. Recién llega. Más lesionado que el partido de juego. Si Acuña, si Acuña empieza a tener... Seamos equitativos. Si Acuña empieza a tener lesiones frecuentes, como tiene Rojo, vamos a decir exactamente, nosotros por lo menos, exactamente lo mismo. Hasta acá tuvo una lesión que le impidió jugar partidos de ida con Mineiro. Clave. Ahí pierde la copa. Y ayer tuvo la segunda. Bueno, pero... Si la tiene... Y no hubo un par de partidos más también. El partido más importante, como esto se plantea... En la lesión, claro. El partido más importante fue en la previa lesión. No tiene la culpa Acuña. Acuña es un jugador que viene cargado. Ya tenía problemas cuando jugaba en el exterior. Acuña se lesionó otra vez. Lo que pasa es que nunca se terminó de recuperar. Me preguntás a mí, yo lo hubiera comprado. Como lo hubiera comprado a Rojo en su momento. Pero esperemos un poquito más. A ver si todavía se pone bien. Siendo a River, a mí me parece que Instituto lo planteó bárbaro el partido. Porque vos tenés que plantear a dónde. A jugar a campo abierto. ¿Qué significa campo abierto? Espalda de Bustos, espalda de Acuña. Y chocar contra los dos agueros. Pablo Díaz, yo que veo a River hace mucho tiempo, lo conozco hace mucho tiempo. Yo creo que el Tano Gutiérrez de Cabezón Ruggieri, que está en el canal, cuando dicen que Pablo Díaz es un caudillo, deben decir, la puta madre, nosotros no hicimos nada. Hizo un gol importante, pero después... Defenderte, digo, los ocho casi se caen. Lo mismo le pasó a Pesela, que es el mejor de los tres. No es una falta de respeto a Pesela. No voy a nombrar a nadie, estoy en un momento zen. Y voy a intentar no nombrar a nadie. Ayer Pesela tampoco jugó. No, no jugó, ya sé. Los campeones del mundo no estuvieron. Cuando yo digo campeón del mundo, campeón del mundo, todos son campeones del mundo. No es una falta de respeto. Viene de Europa. Es una gráfica de que el campeón del mundo es el que participó. 37 partidos de 38. Germán Pesela es el mejor defensor que tiene a River en la saga. Sí. Y además tiene una velocidad superior a la de González Pires. Todavía está firmando el autógrafo de Cavani. Otra vez, lo mismo. No, es que para el Ronaldo. Otra vez. Y River tiene ese problema. River tiene ese problema. Ahora, la voracidad de mitad de cancha para adelante, el mejor de todos los refuerzos, entró en el segundo tiempo. La pelota que pone Pitti Martínez para un cuadro. No, y qué bien que jugó Mesa. 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 Mesa de volante. Y la llegada, bueno, como un independiente. Lo vi intacto. No, estaba mal por afuera, independiente, pero es más grande ahora. Cuando la llegada, digo. No, lo vi intacto a mesa. Bien físicamente, igual, exactamente igual, con el mismo dribbling. Pero el mejor equipo del torneo, a todo nivel, es Racing. Pará, pero quiero decir... Racing gana con holgura, Racing gana con la equivocación de los árbitros. Pará, pará. El mejor equipo hasta ahora es Vélez, Vélez, Vélez. No, de los tres, digo. Que boca arriba es Racing. Y quiero decir algo a favor de Acuña. Que Acuña, por ser comprometido, por tener la camiseta puesta, juega un partido definitorio como contra Mineiro cuando no estaba en condiciones de hacerlo físicamente. O cuando estaba al límite. Mal. Otro se hubiera borrado. Bueno. Mal, mal, mal. Pero, bueno, bueno. Es que no lo podés usar ahí. Bueno. Él jugó igual. Quiso estar. No, quiso estar, pero ni se la daban. No, pero digo. Se lesiona porque no se termina de curar nunca. Ayer le ganan la espalda a los dos centrales. Es verdad que el chocan y pierden. El 5 que no ayudaba en la marca. El resto del medio tampoco ayuda. Bustos que se va. Enzo Díaz que se va. Eso lo pide Gallardo que se vaya. Juegan mano a mano los centrales. Pero pará. No es fácil eso tampoco. Vos tenés razón lo que vos decís, pero el zaguero que juega con Gallardo tiene que saber que tiene ganado en el choque. No es fácil. Escuchá, pará. Si vos perdés, yo pierdo en el choque con vos, el gol del contrario. Sale paso roja, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, lo tenés. No, fue que le dijo a Gallardo. Lo tenés que mataron. Y después los dos de afuera, los dos de afuera que eran Batallín y Puebla, que son delanteros de esencia, Batallín y Puebla, Batallín y Marcaba Acuña, Puebla a Bustos, y la verdad fundió Vieras en el primer tiempo. Además hizo muchos cambios de Abobe, Puebla no estaba bien físicamente, bueno de hecho al minuto del segundo tiempo se tiene que ir. Entró Romero. Entró Romero. No, para mí se fundió Gregorio como titular. Se fundió Gregorio. No, los dos de afuera, los dos de afuera estaban muertos. Y la lesión de Puebla lo complica porque Acevedo tiene otra característica y no tiene más institutos. Acevedo hizo el gol. Después entró Romero, pobre. No puede moverse. Uy, Dios mío. No puede moverse. Ahora, lo de River. ¿Cómo le cuesta? Porque está bien lo que dice Leo, vos lo que decís vos, Gustavo, es difícil jugar de esa forma. Pero el gol de Gregorio Rodríguez es paupérrimo lo de González Pérez. Sí, bueno. No lo alcanza nunca. Pero aparte le sacó cinco cuerpos. Y aparte juega con Ignacio Russo. Es un win rápido. Es un win rápido. A ver, un win rápido contra Lema, gana. Lema, un win rápido contra Rojo, gana. Corta la pierna, Lema, ahí. No. Estoy graficando. No lo alcanzaba. No está bien cortar la pierna. Una cosa es un central. Pato dice lo de Gallardo. Tienes que quebrar el tobillo. Ya el físico te marca como sos. Denle el mérito también a Goyo, viejo. No, está bien. A Rodríguez. A Rodríguez. Vamos. Lo primero que te dije era a Rodríguez. No, no, pero pará. De que construye. Pero no lo alcanzás tan bien porque arriba estaba mal parado. O sea, si vos estás bien ordenado, no te pasa lo que pasó. No está bien la transmisión. Ojo que marca uno contra uno. Ojo que marca dos contra dos. Pero fue una decisión de muñeco. Se gana el duelo y ¿qué hacemos? Fue una decisión de muñeco. No, yo sé qué hacer muñeco. Puso los dos, puso a Bisagra para lanzar. Bisagra le dio otra fluidez de mitad de cancha para adelante. Después no estuvo bien en la marca. Porque el esquema de River era con Mensa, con Simón, con todos los delanteros. Echeverry. Echeverry. De cara para adelante. Solari. Y aparte que le hagan goles. Solari y Colidio es bueno. Claro. Y si vos das el Colidio. Los dos delanteros. Después uno de Colidio que tapa rojo en el primer tiempo. Sí, estuvo errático para la definición, Colidio. Pero para mí fue muy importante. Me encanta Colidio. No, River tiene una fluidez arriba cuando juega. Innegable. A mí no me gusta traer a mitad de cancha. Marca en el medio. Sí. Juega uno contra uno atrás. Sí. Que eso no es fácil. Y los laterales, para mí, una cosa era Mercado. Una cosa era Montiel. Sí. Y otra cosa era este muchacho. Que la verdad no sirve en ningún centro los que tira. Porque ayer, uno que termina en gol, justo le da el que marca. Le pega en el pecho. Agarra el rebote Colidio. Colidio se la da a Mesa. Mesa patea. Tapa el arquero. Gol de Solari. Pero el centro no servía. No servía en ningún centro los que tiró. No, y en defensa el primer gol arranca por un error de busto con Simón. Arrero. Después le paga el ataque sin sentido. Tenés que defender también. Un equipo que no sabe defender no puede ser campeón. Aparte el 4 que pasa el ataque, tiene que tener, lo dice, el 4 pasa por sorpresa. No es constantemente. Sorpresa. Criterio y elegir los momentos. Claro, no puede pasar siempre. Y Acuña que está abajo ahora porque se nota que no está bien físicamente. De una clase bárbara igual, ¿eh? Claro, porque se nota que no está bien físicamente. Bataccini lo marcó. Que marcó a Bataccini. Pero se dedicó a eso, a marcarlo. Hasta que fundió motor. Claro. Hizo lo que le pidió el técnico, seguramente. Que era taparlo a Acuña. No, después, bueno, no estoy elogiando a Dabove. La estrategia inicial es de un equipo que sabe dónde lastimar. Después, metió... Es muy difícil. Agarró el camión y dijo... Sostener el ritmo de River es muy difícil. Es muy lindo. Es muy lindo el campeonato ahora, ¿eh? Sí, sí. Es muy lindo el campeonato. Y lo que dijiste, ¿no? Racing está con la obsesión y el sueño de la Copa porque si no... Sí, sí. Si Racing no hubiese puesto... Dame partidos... No sé qué pasa. Me va a escribir Bundín, alguno, Loussan. Partidos en los que Racing perdió puntos por poner suplentes. Por ejemplo, Banfield. Banfield. Son tres puntos. Yo creo que ese es el que marca la... Pero hubo otros, ¿eh? No, pero el de Banfield es muy reciente, Gustavo. Sí, sí. Pero hubo otros. El de Banfield hace una semana. Racing viene con el envión. Lo deja Corinthians afuera. O sea, si ganaba el partido con Banfield, mete... Queda dos puntos con todo lo último, sin ir al fondo. No, es relativo. Porque el otro día jugó con suplentes y ganó y jugó muy bien. No pasa, no lo dije por los suplentes. ¿Por cómo lo perdió? 2-0 a Instituto. A Instituto, mirá. No, pero no lo dije por los suplentes. No, por lo que decía Gustavo. Los suplentes de Racing son todos titulares en Banfield. Todos. Pero si hubiese jugado ese equipo en Córdoba, viste que el Instituto cabe la cara. Si vos jugás, te toca de visitante con Instituto, por ahí te ganas. Diferente, diferente. Más chiquita la cancha, juega. Segunda jugada, capo abierto. Suplentes. A ver, acá me dice Gundí, me va a decir seguramente, los puntos que perdió por poner suplentes. Porque era campeón de los dos torneos, si no, ¿eh? Con Talleres y Banfield. Está bien. Lo pierde porque hubo una elección... Con Talleres pierde dos años. Claro, una elección que fue la de priorizar la Copa. No, no, no. Se entiende, ¿eh? Yo te hablo con los suplentes incluidos con el partido con Banfield. Por eso, partido con Talleres no meto porque para mí son rivales parejos. La diferencia del equipo suplente de Racing con el titular de Banfield es abismal. Y el partido lo ganaba Racing no hace, lo estuvo en la cancha con Sima. Sí, sí. Y lo pierde solo. Lo pierde porque tienen un centro fácil, tienen un centro lateral izquierdo y tienen la Quiroz. Ni con suplentes podés poder con Banfield. Pero escuchamos. Le cabecean a Sigali fácil. Era Solar y Vieto Carbonero la delantera. Sí. Solar y Vieto Carbonero. Por eso. Y después entró... Por ahí debió meter algún titular atrás. Pero no, el problema fue en la delantera. Poco a pararte el gol. Los dos goles. El Racing está llegando a un momento que son los mejores en un equipo, donde el que juega rinde. Y eso es gran mérito del entrenador, que los tiene a todos afilados, como en su momento Gallardo, como en su momento más atrás en el tiempo Bianchi. El que juega rinde. Hay una cosa que criticaba de Costas y lo quiero elogiar hoy. A ver. Costas, en la conferencia de... Yo nunca voy a... Yo voy a cambiar cuando me equivoco y cambio. Muy bien. Yo en lo futbolístico le vi un mérito en lo defensivo un poquito más. No le veo tanto mérito. Le veo mérito en la elección. Pero lo que sí le veo un mérito genial es en la pertenencia que le da al jugador. Yo lo veo a Agustín. Hablo con Agustín García Basso de vez en cuando. Lo veo cuando interlocuta con Juanfer Quintero. Lo veo con Almendra. Lo veo que los jugadores están con él a muerte. Le trasladó el amor por los colores. Parece lincha de Racing los jugadores. Le trasladó el amor por los colores. Viste que él dijo, no me importa la estatua. No le importa la guita. Y no le importa nada. No le importa la guita. Él quiere ser campeón. Lo dijo acá hablando con nosotros. Él quiere ser campeón. Y él lo merece más a nadie. Vamos a hacer lo que dijo y lo muestra. Lo merece. Esperá que tengo mucha tanda. Y hay que blanquear las cosas. Porque si vienen las elecciones en Racing. Marín, Milito, ¿cómo es? Bueno, de a poquito vamos blanqueando lo de Marín. A ver, ¿cómo es? Es para aplaudir. Es para aplaudir. Porque le mandó un saludo para el cumpleaños. No. ¿Qué pasó? No, no. De a poco se va sabiendo que Marín está involucrado en el armado político de Milito. No estoy haciendo un juicio de valor. Digo como son las cosas. También digo que Milito no lo quiere a costas. Estaría bueno que antes de las elecciones digan, mi técnico no es Costas. A mí Costas no me gusta. Yo creo que si hay un intocable hoy en Racing, es Costas. Más allá de lo que digan algunos. Muy intocable, muy intocable. Que lo diga. Que lo diga, Milito. Claro que sí. Estás hablando todos los días por Milito. Y yo digo, ¿por qué no habla Milito y se terminó? Y por algo no lo dice. No, salió a aclarar Milito que la foto era vieja, que el mensaje. Ah, bueno. Era por un video. A ver. Era por un documental. A ver, ¿qué técnico? Ah, Moretti, por ejemplo, no quería Insuba de entrenador. Ah, pero firmó un contrato. Pero pará. No me deja terminar la historia. No lo quería. Pero cuando Insuba clasifica a San Lorenzo a las Libertadores, él gana las elecciones y dice, bueno, la verdad, toma, dos años de contrato. Puede ser que el deseo de Milito como presidente era tener otro entrenador. O sea, Guillermo, no sé quién. Caudet, no sé quién. Pero viendo este momento de costa, tiene que respetarlo. Si es que el presidente... Como digo una cosa, digo otra cosa. Otro mensaje. No, este fue un... Me lo muestra Pato. Te voy a sacar el teléfono. Ya voy. No, no. Es un documento o un comunicado. Un comunicado que escribió Milito diciendo que tiene un vínculo personal con Marín, pero que no tiene incidencia en el armado político de Racing. Esto dice Milito. Lo que tampoco me gusta es que, por ejemplo, Cuño Libarona esté en esta comisión de Racing. Me anticipo a los... ¿Por qué no? Y porque es el que firmó el DNU para que el fútbol sea sociedad anónima deportiva. No, pero Blanco igual demostró que quiere suerte sin fin de lujo. No importa, bueno. Pero puedo decir que no me gusta que este Cuño Libarona... Porque eso es lo que dicen algunos para taparlo de Milito, y Milito es amigo de Blanco. No, no. De Blanco no, de Marín. Puedo decir que no me gusta que este Cuño Libarona sea la comisión de directo de un club. Eso no quiere decir que Blanco quiera sociedades anónimas deportivas. Yo no digo eso. Ojo, Vélez, que tiene un rival... Durísimo. El hombre del panel levantó a Tigre. Durísimo para mí. Anteúltimo el anual, sí. Levantó. Durísimo. ¿Cómo? Anteúltimo el anual. ¿Por qué no decir que va último tu amigo Insúa con Barraca, que no levanta? No, no es mi amigo. Y tu amigo Orfila. No es mi amigo. ¿Sabes cómo defender a tus amigos acá? No es mi amigo Insúa. Ya te descubrí. Venís a desayunar. Sí. Hoy no comí nada todavía. A preparar la planilla para la noche y a defender a tus amigos. Ya me di cuenta. Hoy te maté, porque ayer me traumaste tanto con esto de que duermo mucho, que a las seis de la mañana me puse a tuitear. Entren. Leo Gentili. No, no. ¿Puedo venir? ¿Puedo traer la remera mañana? ¿Puedo traer la remera? Mejor no entren. ¿La vas a agarrar? Sí. Por favor. El general acá. Tengo que hacer la pausa. 12 y 41. Un spa urgente. Saludo para los compañeros. Un spa urgente. Un spa urgente. Saludo para los compañeros. A luego me invitaron. Me queda lejos un spa. Por acá necesito uno. Pausa. Saludo para los compañeros.